Estamos aquí con ustedes, luchando de frente porque este 2 de junio vamos a ganar, porque este 2 de junio el cambio al Morelos va a llegar. Estamos recorriendo los 36 municipios, las 300 secciones electorales prioritarias, porque queremos llegar hasta abajo, porque nosotros somos de territorio. Estamos abajo platicando con las familias, haciendo conciencia de lo importante que es este 2 de junio para todas y todos nosotros. Además les quiero comentar que este domingo en punto de las 6 de la tarde estaremos en el debate donde les vamos a ganar con argumentos. Vamos a ganar el debate, vamos a demostrar que aquí los moreleses sí sabemos que viva nuestra heroica histórica Cuauhtla Morelos.